Hola, buenas, soy Álvaro de Sofas Valencia y hoy vengo a presentaros el colchón novedad para este año 2024 y es este que tenemos aquí, el colchón modelo ANA. Os voy a comentar las características que tiene, para qué personas está más indicado y demás. Así que, empezando por las características, está compuesto por una capa de 3 cm de espuma de alta densidad en su base. Incorpora en la parte superior lo que sería el núcleo del colchón, que para mí es la capa más importante de todo el colchón, como ya os he dicho en otros vídeos, incorpora una capa de 16 cm de muelles ensacados. Esta capa lo que va a hacer es que el colchón sea mucho más transpirable, que no pasemos calor en verano y también que se adapte muchísimo más a nuestra postura corporal. La famosa independencia de lechos, lo que quiere decir que una persona de más peso está acostada a un lado y otra persona de menos peso está acostada al otro lado, no bascule hacia un lado o hacia otro. Siempre se mantendrá lo que es el colchón recto. Es muy indicado entonces para gente o personas que duerman en pareja. También lo que es la capa superior es un abisco de 6 cm y este abisco lo que va a hacer también es que el colchón sea mucho más cómodo, se adapte también a nuestra postura corporal y también que la temperatura no varíe. Es un abisco termorreguladora que llamamos nosotros y lo que hará es que ni en invierno esté fría ni en verano esté caliente. O sea que es un abisco termorreguladora. Como podéis ver también lo que es la funda, la hemos diseñado con un tejido transpirable y la parte de abajo es antideslizante también. Esta espuma es desenfundable y también podemos sustituirla en el paso del tiempo si se ha deteriorado, se ha ensuciado y demás. También incorpora unas asas aquí en el lateral lo que nos hará más fácil poder moverlo, girarlo, manipular lo que es el colchón. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda podéis dejarla aquí abajo en los comentarios y os responderé lo antes posible. Un saludo.